Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y en más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más A través de la gran oscuridad Y en más y más A través de la gran oscuridad En el camino Menos días que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y en más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más A través de la gran oscuridad Y en más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más Gracias por ver el video.